Y autoridades federales de la aviación estadounidense anunciaron este lunes que ordenarán a Boeing modificar su aeronave 737 MAX 8, incluyendo actualizaciones a su software y a su sistema de maniobras, esto tras el segundo incidente mortal registrado con un modelo de esos aviones en un intervalo de tiempo de cinco meses. La Administración Federal de la Aviación señaló que anticipa ordenar estos cambios de diseño antes de abril, aunque no suspendió la flota. El lunes, las acciones de Boeing registraron su peor día desde el 29 de octubre con un desplome del 13,5%, pero lograron recuperarse de alguna de sus primeras pérdidas al cierre de la jornada financiera para cerrar a la baja con 5,3%, a pesar de haber registrado su mayor volumen de operaciones desde julio de 2013. Esto al tiempo que el director ejecutivo de la empresa, Dennis Millenberg, indicó a sus empleados en un correo electrónico que se sentía confiado de la seguridad del 737 MAX, el prototipo de avión del fabricante estadounidense que ha registrado mayores ventas, tras añadir también que la familia de aviones MAX ha completado cientos de miles de vuelos de manera segura desde su certificación y entrada en servicio.